Más de ser tan esperado para decirnos de quién estará. Para expresar a María, nuestro inmenso amor, amor y fe. Primavera que llega y sonríe, ya nacen las flores, cantan las aves. Porque festejamos el mes de María. Amor que se hace más vivo y más fuerte, colores tan profundos que adornan. Es un mes lleno de felicidad. Recibo sin dolor esta fiesta. De la inmenso amor que brota del alma. Menos de alemía y de esperanza. Porque es mayor y festejamos por ti. Primavera que llega y sonríe, ya nacen las flores, cantan las aves. Porque festejamos el mes de María. Amor que se hace más vivo y más fuerte, colores tan profundos que adornan. Es un mes lleno de felicidad.